Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Duan y en esta ocasión vengo con un tutorial y ando medio trabada, entonces en ciertas partes del video ustedes me escuchan trabada, es por eso Si vieras ustedes no saben cómo me ha costado hablar el día de hoy, no sé por qué, no sé por qué pero me costó un montón hacer este video, uy no, 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 pasé así como demasiado trabada todo el video pero me alegra mucho que ustedes estén conmigo para un tutorial al fin ya volví a hacer tutoriales de nuevo porque estaba haciendo muchos reviews y así pero ustedes no saben la falta que me hacía hacer videos y más que todo tutoriales, a mí me encantan hacerlos y había tenido varias ideas pero al final me decidí por hacer dos looks y estos son como muy extremos, digamos, de día y de noche entonces, para el día quería algo que fuera como, que tuviera colores como más pastel que fuera más femenino, muy muy natural y de noche algo muchísimo más así como oscuro, profundo o como fuerte vamos a comenzar entonces con el video voy a usar esta base y es la de Jordana, la Complete Cover y voy a mezclarla con... esta es de Victoria's Secret, este es un tipo de crema iluminadora vamos a usar el corrector de LA Girl, este es en el tono Natural voy a poner base para sombras, esta es la de Missha voy a... nada más a rellenar mis cejas vamos con el paso, uno de los huesos para mí más difíciles va a ser las sombras voy a utilizar este primer en color negro de Apple vamos a ponerla bien cerca de mis ojos y hasta lo que es el párpado móvil ahora voy a difuminarlo en su tiempo porque el negro como es tan difícil es como un color en que es muy fácil que uno se equivoque entonces uno tiene que tener mucha paciencia para saber difuminar voy a utilizar esta también City Color entonces vamos a utilizar la misma brocha y esta vez lo que vamos a hacer es hacerlo como ir cargando un poquitito lo que es la sombra pero a pequeños golpecitos ya ustedes van a ver entonces voy a poner un poquitito y ir y esta vez vamos a tomar una brochita como esta y ahora sí vamos a difuminar el lado de las orillitas del negro para que no se vea tan tan clara la raya ahora lo que van a hacer es agarrar un blanco como este es un blanco mate y lo que vamos a hacer es ponerle en el lado del lagrimal ponerme un lápiz blanco del lado de abajo de los ojos ya que tenemos las pestañas pusizas al fin puestas voy a ponerme mascarilla voy a utilizar esta de By Apple esta es como para dar mucho volumen ya que terminamos con los ojos por ahora vamos a seguir con lo que es la cara voy a contenerla con esta paleta voy a utilizar este color voy a contener un poquitito nada mas voy a utilizar esta paleta esta paleta es de iluminadores bueno de iluminadores como bronceadores lo ven es como esta entonces estoy utilizando este color como iluminador es un color como un amarillito pero lo que quiero es como para que quede un poquitito mas de destello como de luz tener con el rubor para eso voy a utilizar esta paleta de City Color y voy a utilizar un color como este para finalizar voy a utilizar un labial mas neutral voy a utilizar este de Milani es el numero 26 es Nude Cream entonces este seria el resultado final voy a utilizar el estilo de noche el look del dia vamos a utilizar base y el iluminador en crema luego ya me aplique tambien el corrector y traté de iluminar ciertas partes pero como es un look mas de dia ok si es como como es un estilo mas de dia entonces por eso es que igual lo mantengo bastante bastante sencillo bastante ligero y ahora vamos entonces con el siguiente paso entre los ojos voy a utilizar igual la base de Misha que les había comentado para sombras y igual voy a ponerme el primer color que vamos a utilizar va a ser este un rosadito palio y lo vamos a poner en lo que es el párpado desde el inicio y vamos a ir difuminandolo para afuera ahora voy a utilizar un rosado mas oscurito como este voy a aplicarlo en los pliegues de los ojos y lo estoy haciendo de afuera para adentro entonces desde ahí fuera adentro vamos a utilizar un rosado oscuro voy a utilizar este y lo que voy a hacer es ponerlo al final del ojo lo ven aquí y nada mas lo difumino igual para adentro lo que quiero utilizar es para el centro del ojo voy a poner un rosadito pero metálico entonces con mucho cuidado voy a ponerlo aquí en el centro del ojo lo que voy a hacer es ponerme pestañas postizas y ya me puse rimmel ahora vamos con lo que es la parte de abajo voy a poner igual el lápiz blanco este es el de ese y voy a ponerlo aquí abajito desde el lagrimal hasta la mitad del ojo voy a aplicar un moradito como este en lo que es la parte de abajo del ojo y voy a aplicar mascarilla en lo que es abajo del ojo voy a poner rubar de esta paleta que ustedes ven la de city color la de rubares voy a utilizar este color una brochita grande y voy a aplicarlo pero esta vez voy a subir un poquitito acá arriba entonces ya lo vamos a ver que se vea así como más juvenil para finalizar voy a utilizar este labial líquido es de L.A. Girl este es el mate este es este y es en el color tulle lo que voy a hacer es aplicarlo no en todos los labios sino en el centro y ir difuminándolo primero yo lo hago así y luego lo voy difuminando un poquitito un poquitito de polvos para terminar de sellarlo este sería entonces el look de día me encantaría volverlas a ver en otro video entonces ojalá que se suscriban si no se han suscrito si me están viendo y no se han suscrito tal vez no están convencidas yo ahí les convenzo pero primero dice suscribir y bueno entonces las veo en otro video chiquillas espero que me sigan en Instagram espero que me sigan en Facebook y entonces las veo en otro video entonces entonces las veo en otro video chao chiqui